Bueno señores, aquí estamos en el 16 sábado, creo que era el capítulo de My Career La verdad que me está encantando esta serie Vale, ya hemos defendido dos veces, nos quedan dos veces más Mantente alerta esta noche, tu próximo rival no se anda con tonterías Quiere ese título tanto como tú Y es... Bo Dallas Vale Este no sé si os acordaréis Pero antes de jugar por el título Bo Dallas me ganó O sea que le quiero dar la revancha y le quiero machacar ahora Porque le tengo ganas a Bo Dallas Me pegó una paliza impresionante cuando yo era malo Y esta vez va a recibir de lo lindo Porque no me ando con tonterías yo tampoco ¿Ell no se anda con tonterías? Pues yo menos Que yo quiero retener el título, vale Brock Lesnar de nuevo Vamos a ir dándole Porque luego lo quiero grandito Aunque es muy malo la verdad A mí antes Bo Dallas me gustaba No sé, era nuevo y tal Pero ahora como que no, ¿sabes? Ya veo, aparte ya no sale No me gusta, vaya, en fin Vamos a ver Vale, perfecto, inversión Otra vez más esto, tío Ya no me salen ni las palabras Vale, estoy consiguiendo ya Grabar con youtubers más grandes, ¿vale? Creo, estoy hablando con uno Para hacer una serie de NXT O sea, de NXT De WWE 2K15 con él A lo mejor lo consigo Y si lo consigo ya lo veréis en el canal Y nada más Otra vez Brock Lesnar Vale, vale Esto es mejor pero por poco, ¿eh? A él que no le quito casi nada Porque él es de los buenos A ver si tiene más resistencia Vamos a ver, vale Vale, vale, vale Vamos a ir dándole Que lo quiero blandito Que no está muy blandito aún No puedo perder el título Le estoy dando más Pero yo estoy peor, ¿eh? Yo estoy peor que él Hoy creo que con el movimiento personal Ya me basta, ¿eh? Hoy Hoy no quiero acabar lo grande Que si no, que no acabo, ¿sabes? Lo que no entiendo es que gane a Adrián Neville Y con este me costó un montón, ¿sabes? Es que no entiendo Vale, me estoy haciendo más daño que él, tú A ver, a ver, a ver ¿Qué hace, muñeco? Vale, perfecto Esto me encanta Esta llave me encanta No sé, es rara Vamos a hacérselo otra vez Que me hace gracia Ah, pues no Pues vamos a hacer esto Ahora Otra vez, señores Otra vez Esta llave es muy chula Vale, vale Ya estamos Ya estamos mejor que él Y esto me gusta Vale Estampamos Vamos a intentar hacerle una llave Vale, vale La reserva Me la inversiona Como lo queráis llamar Pero ahora se va a levantar Y yo no voy a hacer la llave Que me encanta Ah, pues no Vale Me ha hecho inversión Y me ha quitado un montón Vale, el árbitro está en medio No he visto Si tenía que apretar el botón o no A ver, árbitro Apártate Joder Me cago en Dios Me cago en Dios Me está quitando mucho Me está quitando mucho Tengo que hacer inversión ya Al suelo Vale, al suelo Yo creo que está en el suelo Que el suelo está mucho más guapo Vale, 93, señores Vale, ya me ha hecho inversión Vale, inversión nosotros Vale A ver si lo voy a levantar No, y el movimiento personal Que no me salía Vale, inversión Brock Lesnar Perfecto Vamos a ver si lo hacemos ya Vale, vale Combate reñido, eh, señores Combate reñido Vamos a ver que va gateando Vale A ver, no me da con tonterías Si podemos Lo ganamos Vamos que lo ganamos Sí, señor Sí, señor Se rinde Ganamos a Bo Dalas Sin remate Solamente personal En la caña Y yo eso creo que es Ganar por sumisión, eh Yo no suelo ganar Por sumisión, la verdad Miramos, ganó un trofeo Veterano desconocido Mirad, mirad, mirad Ahí ya Peta Va a petar Ahí Es que eso duele, eh Eso tiene que doler un montón Bueno Solo nos queda Defender el título una vez Si supone Aquí ganamos Aquí nos devuelven Pero es que se me hace lo mismo No puede hacer otra cosa Da igual Vamos a ver que nos dice William Ruegal Porque cada vez me está gustando más Vamos a ver que nos dice Uno, eh Solo queda Solo queda defender el título una vez Once Once Seguidores Increíble Tengo que admitirlo Aunque piense que esta noche perderías el título Ah Muchas gracias William Ruegal Muchas gracias Seros un buen amigo Lo único que puedo decir es Enhorabuena Y espero tu defensa del título La próxima semana Gracias Muchas gracias Bueno Por aquí Seguirá acabando Este episodio De W My Carreel 16 Vamos a ver si pasa algo Yo creo que no va a pasar nada Ya os digo Intentaré hacer una serie Con youtubers más grandes Vale Estoy a punto Ya estoy hablando con uno Y nada más Like favoritos Suscribirse Y nos vemos En más videos Adiós Chau 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 Chau